Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, Justin Galle ha estallado. Cuando vemos todo lo que está pasando en la división ligera de la UFC, Galle ha sido de los que menos ha hablado después de aquella derrota que tuvo contra Kavif Nurmagomedov. Una derrota por sumisión donde Kavif sorprendió al mundo con el anuncio de retiro. Ahora habla Justin Galle y dice una cosa que pone a pensar. Y dice, estoy cansado de escuchar de que Charles Oliveira merece un chance de pelear de inmediato por el título del mundo. ¿A quién le ha ganado este du, este tipo, este guerrero? Y pone un screenshot en su red social Twitter donde se ven las ocho victorias de la racha que tiene Charles Oliveira. Y ciertamente, de esas ocho victorias, solamente hay dos ranqueados. Dos que están dentro del top 15, de los 15 mejores. Tony Ferguson y Kevin Lee. Uno puede decir que Ferguson es lo más importante que ha vencido Charles Oliveira. Un Ferguson que ya Justin Galle había masacrado en la pelea previa. Y en el momento en que Kevin Lee pelea contra Oliveira, estaba con tres victorias en seis de sus últimas peleas. Ganaba, perdía, ganaba, perdía, ganaba, perdía. Esto realmente te pone a pensar. Y no es para quitarle méritos a Charles Oliveira. Pero, lo que está diciendo Justin Galle es que, bajo ningún concepto, él permitiría que Charles Oliveira pase por encima de él en una pelea de títulos del mundo. Que, bajo ningún concepto, el cuerpo de trabajo de Charles Oliveira es comparable al de él, al de Dustin Puyier, incluso hasta el de Cono MacGregor. Que no hay comparación. Aunque sí, es una racha y está bien. Pero no es una racha que merece la pena resaltar. No es una racha que merece la pena. Como, por ejemplo, las victorias que tuvo Dustin Puyier cuando subió al peso de las 155 libras. O lo que ha hecho el mismo Justin Galle. Yo creo que, cuando uno hace una cadena de victorias, hay que respetarla. Contra el que sea. Pero, realmente, hay nombres que te ponen a pensar. Hay victorias que son victorias importantes. La victoria más importante de Oliveira, la que tuvo contra Tony Ferguson. Pero, ¿hasta qué punto estaba Tony Ferguson dañado de aquel enfrentamiento con Justin Galle? Muy interesante lo que está pasando. Y todavía la UFC no revela cuál es el plan para continuar. Lo que me están diciendo, lo que me están diciendo es que van a esperar todavía un poco más. Ellos quieren, quieren, no es que lo van a anunciar, pero quieren la trilogía entre Puyier y Cono MacGregor. Esto, de alguna forma, también tiene que molestar un poco al resto de los guerreros. Porque esto va a demorar una resolución en el tema del título. Porque yo no veo, bajo ningún concepto, como dijo Puyier, bueno, que peleen ellos por el título. Por ejemplo, ellos son nosotros y yo peleo en la trilogía. Y cuando yo pelee en mi trilogía, voy a pelear contra el que sea ganador de esa batallita. ¿Quiénes son nosotros? Justin Galle, Oliveira, Michael Chander. Yo no veo haciendo, a no ser que quieran hacer una especie de título interino, paralelo, y que después entonces es el ganador de la trilogía de MacGregor y Puyier frente con este campeón interino. Estamos hablando aquí, estamos especulando de las cosas que pueden pasar. Pero sin duda, a ver, yo no, yo creo que sí merece todo el respeto del mundo Charles Oliveira. Creo que si Charles Oliveira no ha enfrentado mejor oposición, es que la UFC no ha querido darle esa oposición. Creo que uno no elige los rivales en la UFC. En la UFC, los rivales te lo pone Denna White. Los rivales te lo ponen los matchmakers, que son los que deciden quién contra quién. Y Oliveira, ciertamente, ha pedido muchos de ellos. Yo no creo, por ejemplo, que él ha tenido cobardía de enfrentar a Michael Chander. Yo creo que él, simplemente, no ha tenido el tiempo justo para enfrentar a Michael Chander. Pero si le dan tres meses de preparación, yo sí pienso en una pelea de él con Michael Chander puede ser posible. Ahora es el momento que la UFC tome más en cuenta a Charles Oliveira. Le dé mayores opciones, mayores participaciones y mejores oponentes. Así, y solo así, se puede callar Justin Gagge. Justin Gagge, uno puede decir, ¿merece pelear por el título del mundo? Posiblemente, perdió contra el campeón. Perdió contra el que todo el mundo pierde. Pero va a ser interesante. ¿Quién va a estar en esa pelea si no está Podrier? Chander contra Oliveira. Gagge contra Oliveira. Yo creo, yo creo que, tomando en cuenta estas declaraciones, lo lógico sería ahora poner a Oliveira contra Justin Gagge. Ponerlo junto a ver qué es lo que pasa. Justin Gagge, con todo respeto, está por encima de Dan Hooker. Es un guerrero más completo que Dan Hooker. Pega más duro que Dan Hooker. Y va a ser otra batalla interesante entre un hombre muy bueno en el striking contra un hombre espectacular en el jiu-jitsu. Gagge fue en algún momento un gran luchador. No un buen luchador, fue un gran luchador a nivel colegial de los Estados Unidos. Pero por alguna razón, apenas utiliza la lucha en la UFC. Por alguna razón, lo suyo no son los takedowns. Sin embargo, Oliveira vive, mata y muere con el jiu-jitsu. Va a ser muy interesante si sea esta pelea. Pero, ¿qué te parece? Dame tu opinión. ¿Tiene razón Justin Gagge cuando dice que Oliveira no le ha ganado a nadie? O que no tiene un cuerpo de trabajo en su racha que amerite esos pedidos de pelear por título del mundo? Déjamelo saber aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? ¿Dónde está lo más grande? Ah, y desde el patio de Irm. ¡Gracias! ¡Gracias!